Noticias de último minuto, los rusos huyen, abandonan hasta los cuerpos de sus camaradas en Ucrania. Esta es una de las peores derrotas militares de Putin. Esta ha sido la retirada más rápida de los rusos en toda la guerra. La derrota de Putin se evidencia y su fracaso se acumula. Y es que las fuerzas rusas se retiraron con tanta premura de una ciudad ucraniana que tuvieron que abandonar todo lo que tenían encima. Cualquier cosa, cantimplora, zapatos, armas, cascos, incluso los cuerpos de los caídos de sus propias tropas. Las fuerzas rusas se retiraron con tanta velocidad de esta ciudad que esto simplemente ha sido una gran evidencia de la derrota de Vladimir Putin mientras intenta o intentaba mantener algo de control en cuatro regiones que se anexionaron de manera ilegal. Se está llevando a cabo una evacuación urgente de representantes rusos, oficiales de inteligencia y comandantes militares. Así lo ha dicho la dirección principal de inteligencia. Todo esto también va desde Crimea. En Crimea esperarán hasta que las cosas comiencen a ponerse realmente picantes para entonces irse. Ya por supuesto una primera fase se fueron de Crimea y parece que Ucrania se prepara para conquistar o reconquistar esta península que le fue arrebatada por Rusia hace unos ocho años. Si Ucrania y la OTAN se sientan a la mesa con Rusia, algo que parece casi imposible, estas serían las negociaciones. Rusia debe cesar toda agresión inmediata. Rusia se retira inmediatamente de Ucrania y de Crimea. Y Rusia tiene que pagar todas las reparaciones, miles de millones de dólares a Ucrania de manera inteligente. Según la inteligencia ucraniana, los ocupantes rusos comienzan a abandonar Crimea con sus familias desde el sur de Ucrania. Y esto sería una evacuación urgente, muy similar a la pasada hace unas semanas atrás. Y es que los oficiales de inteligencia y comandantes militares no han podido obtener las garantías ni darle la garantía a la población de que el área es segura. Todos se están yendo mientras que la Cámara Alta sigue con el show. La Cámara del Parlamento Ruso que aprobó las anexiones de esos territorios arriba de Crimea. Y ahora vemos que si Ucrania, las tropas cruzan como lo están haciendo, están cruzando Dnipro. Entonces van a rodear a todos los rusos y los tendría en Crimea. Una explosión al puente de Crimea sería entonces el final. Por ahora se ha descartado formalmente entre Zelensky cualquier diálogo con Rusia. Y que es imposible entonces negociar con el presidente ruso Putin tras su decisión de apoderarse de esas regiones. Por supuesto, Zelensky va a hablar con el próximo presidente de Rusia. Y se cree que el próximo presidente de Rusia será decidido a finales de año o a inicios del otro año. Aduciendo algún problema de salud, ya que el mismo Kremlin no puede aguantar con tantas pérdidas. Porque ninguno de los objetivos de Putin ha podido ser logrado. Sino que al contrario, está mandando 100.000, 200.000 personas más para que sean carne de cañón. Así que así lo dijo. Que el actual presidente cambie de parecer o si no, estaremos esperando un futuro presidente. Así mismo lo quiso decir Dmitry Peskov. Porque ellos todos se copian de lo que dicen los demás. Así que por ahora, los efectivos rusos están retirándose de todas partes para evitar que los cerquen las fuerzas ucranianas. Los rusos huyen, abandonan a sus camaradas en Ucrania y evidencian una derrota militar de Vladimir Putin. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.